Hola, ¿qué tal? Aquí Ismán en Tejá del 18 y en esta ocasión estamos en la segunda parte de cómo construir esta pedazo de casa. Y antes de comenzar, quería explicarles que tuve un problema con el micrófono, así que tuve que regrabarlo todo de nuevo, pero no pasa nada. Así que si algunas partes no coinciden con lo que explico, perdónenme, pero es lo más que puedo hacer. Así que primero, si mal no recuerdo, estamos terminando el primer piso de esta casa, porque anterior dejamos toda la zona de los ventanares completa, y ahora estamos en esta parte interior. Así que antes que nada voy a iluminar un poco esto, y vamos a ver cómo va que anda. Y donde estaba el pasto de esta parte interior, vamos a tener que removerlo todo, y aparte de removerlo todo, hay que bajar otro piso más. Vamos a eliminar también todo el cemento que se encuentre debajo del pasto, y la zona del cemento la vamos a reemplazar con madera oscura. Como si no me equivoco, esta parte la adelantaba y volvía cuando la tenía lista, así que justamente así era. Así que como pueden ver, después de adelantarlo, esto quedó de esta forma. Y se ve bastante bien. Después como pueden ver, como bajaba un piso, esto quedó con tierra. Así que lo único que tienen que hacer es sustituirla por un poco de roca, y quedaría exactamente igual. Así que toda la tierra la sustituyen por roca. Después aquí, en estos sacados que teníamos, si mal no recuerdo, había que rellenarlos con vidrio. Así que cuando puedan, lo rellenar lo más antes posible. A ver que más había que hacer. Aquí simplemente rellenarlo. Si no, obviamente. Se rellenar las cuatro caras, que serán las cuatro caras, las dos caras de la casa con vidrio. Otro más por aquí. Esto se sustituía por madera negra también. Y se colocaban dos puertas, si mal no recuerdo. Para decorarlo un poco, a ver que le más le agregaba. Entonces, dos escaleras se le agregarán también por dentro. Pero creo que aquí lo hice de un color incorrecto. Creo que tampoco he encontrado la madera correcta. Ese sí que era la madera del color correcto. Entonces colocan dos escaleras por dentro. Y... A ver que más dos bloques a los lados. Sobre esos bloques, dos escaleras también. Y quedaría más o menos así. Después... Creo que está explicando... Que las otras caras también se rellenan con vidrio. Y estas partes del medio, también. Estas caras las rellenaba con vidrio. Y la que estaba más a la izquierda, creo. Creo que se la dejaba intacta, porque seguramente... Se rellenaba con roca, si mal no recuerdo. Estas demás se rellenaban con vidrio también. Así. Y después... Creo que... Empezaba a preparar la zona de la escalera. Aquí no sabía muy bien qué color elegir. Pero creo que elegí el blanco. Blanco. Y si no era blanco... Y era negro. Ahora aquí empecé a colocar... Más que nada para... Ir probando cómo se veía. Enseguida vamos a ver cuántos bloques de distancia era. A ver cómo se ve esta cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si mal no recuerdo... Creo que habían siete bloques de distancia... Antes de llegar a la pared. Eso es lo que no recordaba. Aquí, a ver... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces eran ocho. Si no eran siete, a ver... Sí, eran ocho bloques de distancia. A ver, veamos qué más sigue ocurriendo. Ah, entonces en vez de hacerlo de ocho... Simplemente la reemplazaba. Y lo colocamos a ocho bloques de distancia de la pared. Sí. Entonces colocan dos escaleras blancas. Después dos más a los lados. Y van subiendo hacia arriba. Y ya vamos a llevar tres pisos de altura. Y a ver si hacía el cuarto. Aquí sí que no recuerdo. Entonces, si mal no recuerdo... Ya, tres pisos de altura. Y después completaban... Con madera hasta juntar la pared. Entonces, esto quedaría más o menos así. Pues aquí está haciendo los cálculos de cómo... Hacer las siguientes escaleras. Aquí donde estaban... Y... Esas paredes que había dejado para... Rellenarlas con vidrio. Al final creo que las termino rellenando con roca. Y sobre eso... Después ya me fijo como... Empezar a hacer la siguiente escalera. Así que primero... La rellenan con roca. Y después vamos viendo... Lo demás. Una. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta forma. Que bastante mejor que antes. Bueno, y cuando hayan hecho esta forma base, vamos a curar un poco la escalera con lo típico que hago siempre. Y coloco cubos sobre la escalera y lo mismo del otro lado. Aquí me gustaría jugar un poco con los colores, pero no sé si quedará bien. Pero voy a hacerlo para ver cómo podría quedar. A ver si encuentro el bloque de madera blanca. Acá está. Y lo colocamos sobre esto. Así. Bueno, y esto que queda aquí, yo creo que también lo van a tener que juntar. Perfecto. Ya, entonces cuando tengamos estos bloques, lo que nos quería hacer sería colocar más escaleras negras sobre los cubos. Y sobre esto, no sé si quedaría bien, a ver. Hay que ver. En realidad no sé qué estoy haciendo. Bueno, la cosa de los colores es para que uno ve cómo lo prefiere. Yo creo que lo voy a dejar así. Así sí sea la mejor opción. Pero quizás esta parte la podría dejar con madera blanca. Y ahí se vería un poco mejor. Sí, yo creo que así esté bien. Quizás la base la haga con un cubo oscuro también. Y ahí que iría perfecto. Sí, la verdad me gustó cómo quedó esta cosa. Aquí no sé si sea un pasaíso, pero creo que lo voy a tapar un poco. Al menos que cuadre con la escalera de acá. Y un poco de iluminación. No, esto no ilumina. Ahí sí. Bueno, ahí quedaría más o menos así. Y aquí sobre esto pueden colocar algunas antorchas. A ver qué más quería hacer. Yo creo que voy a rellenar con madera blanca el segundo piso. Entonces. A ver cómo voy a hacer esta cosa. Dejadme ver. Si era madera blanca de esta forma. ¿Qué pasa si al subir las escaleras molesta? Ah, no, no molesta. Perfecto. Podría ser así. O podría darle uno más de anchura. Yo creo que le voy a dar uno más. No sé si me entiendan bien, pero luego les voy a explicar. Entonces cuando suben ya al segundo piso. Aquí está la línea que hicimos delante para marcar. Aquí en esta parte. Es donde colocamos la antorcha. Vamos a quitar esta línea que pusimos recién. Y vamos a juntar desde acá. Esas cosas creo que algo más o menos así. Y lo demás simplemente es rellenar. Porque en esta parte yo creo que voy a colocar algunas vallas o algo así. Eso es para que se vea más realista. Y lo demás simplemente es rellenar. Eso también no es necesario que lo vean. Así que también lo voy a adelantar. Que se los voy a mostrar para que comprendan cómo debería quedar. Bueno, la cosa es rellenar esto. Y eso lo dejan así tal cual. Así que vuelvo cuando termine esta parte. Y por fin terminé de rellenar el piso. Esto quedaría más o menos así. Como pueden ver aquí en esta parte que dejamos. Queda bastante bien. Y aproveché a iluminar un poco también. Para que se vea. Y si ustedes quieren donde está esta línea. Pueden hacer un tercer piso y dejarlo como ático. O simplemente pueden dejar esta habitación así. Que haría mucho más espacioso. Y quizás. En otro video. Podría explicar cómo decorar. Hacer esta casa. O hacer un candelabro. O más cosas. No sé. Ahí tendría que ver. Pero de momento yo creo que lo voy a dejar así. Pues si ustedes quieren hacer un tercer piso. Es cosa de ustedes. Yo al menos creo que se ve mejor así. De esta forma. Que más espaciosa. Quizás se podrían hacer habitaciones. O más cosas. No sé. Que aún no podría haber. Y bueno. La cosa es que en este sacado que había dejado. Lo que vamos a hacer. Es colocar. De esta cerca. Es para que quede como una especie de. De pasamanos. O algo para que no se caiga. Y lo dejaría. De esta forma. ¿Ven? Y quedaría así. Entonces ahí nadie se cae por la escalera. Y nos evitamos accidentes. Así que. Nuestro segundo piso. Estaría terminado. Y como dije antes. Después. Cuando. Hago un video de decoración. Ahí voy a explicar más detalles. De como hacer candelabro. Y más cosas. Bueno. Esto me ha quedado sin el destral. Así que lo relleno así. ¿Ven? Que quedó bastante bien. Antes de terminar con esta casa. Tengo que ponerle puertas. Aún se me ha olvidado. Colocarle las puertas. Así que. Las coloco. En silla. Las puertas. Aquí unos cubos de madera blanca. Y. Que iría más o menos así. Quizá aquí en la entrada. No sé. Podrían hacer. Uy. Pasé a romper uno además. Podrían colocar un pequeño camino. No sé. Y podría quedar así. Y coloco la puerta que pasé a sacar. Un poco de iluminación. Y. Estaríamos listos. Ah. Pero antes de que se me olvide. Creo que esto es lo más. Importante. Porque aquí se ve como que le faltara algo. Entonces. Yo creo que vamos a colocar. Escalera de madera blanca. De esta forma. Y que le dé la vuelta a la casa totalmente. Y aquí en la esquina pueden dejarlo así. Para bajar un pilar. Un pilar que salga desde aquí. O simplemente lo pueden rellenar. Esa es decisión de cada uno. Yo al menos esto lo voy a. Completar entero. No sé si valga la pena. Adelantar esta parte. Porque realmente no es tanto. Así que mejor lo voy a hacer. Así. Y lo voy mostrando como quiera. Y eso diría todo. Bien. Y como pueden ver. Quedo bastante mejor que antes. Ahora voy a irle un poco más desde lejos. Para que se aprecie mejor. Y en la pedazo de casa. Como pueden ver. Problema de la garganta. No pasa nada. Bueno. Y en otro video voy a enseñarles. Como decorar esta casa. Así que si la encuentran un poco sencilla. No se preocupen. Que aún le puedo hacer muchas más cosas. Pero para que el video no se haga muy largo. O te hay que dejarlo hasta acá. Entonces el tercer video de esta casa rústica. Va a ser de cómo decorarla. Así que si quieren saber cómo mejorarla más y todo eso. No se pierdan mi próximo video. De cómo decorar esta casa rústica. Así que si a los que les sirvió. O les gustó este tipo de casa o diseño. Me gustaría que le dieran me gusta. Y siguieran mis siguientes. Siguieran mis siguientes. Y estuvieran al tanto de mis siguientes creaciones que voy a hacer. Así que nada. Muchas gracias por ver. Y hasta luego.